Bueno anda, soy el Wener, colegio de rimas, criminal arte Este disco se llama arte abstracto, con mi compa el Soviet One Ya no hay Soviet para nadie El amor es el dolor del masoquista humano Atrapado entre tus párpados, sin salida me vi Los golpes en la vida me han querido tumbar Las frases y palabras, esas son mi bienestar Cuando se muere por amor La vida se vive una vez, pero con una sola basta Pa' que se convierta en mierda lo que tú llamabas alma La cual ya no es un secreto, pues divaga entre las llamas En espera del deseo que apaciguará sus ganas De conocer a Karolte el punto medio entre miradas Volviendo las gritos grises al momento de llevarlas A la gente le encanta regalar lo que necesita Perdiendo el amor propio por un cariño de mentiras Yo me acostumbré a vivir muriendo en cada texto Jalando el gatillo de cada renglón en mi cuaderno Esperando el ritmo de gracia que mate mi sufrimiento Mas la tinta no dispara estando cerca de estos textos Todo eso y más logro hacer yo con mi tristeza Lo que tú en tu depresión haces que sonrean tus muñecas Aunque después te rodees de lagunas púrpuras Siguiendo liberación para un alma que vive inmuta Perimiendo mis pecados, condenando mi cordura Tanto dura esta soltura de soltura en sepultura Si en lo abstracto de este pacto no hay ni un acto de ruptura Estando tranquilo con mi odio para amortiguar las culpas Desperté en este laberinto, no sé qué sucedía Pero nos perdí el tiempo, borracho todo el día Te os leía un libro de filosofía Burlándose de lo que el autor escribía Los ojos de una femina fueron el mejor libro El espejo y el reflejo de todo aquel brillo enamorado del dolor Del cual soy adicto, odiando las mentiras y con la confianza de un niño Solo estar en el suelo, pero de ahí levantarme Para enamorar al odio y entre la lluvia de sus ojos empaparme Entre la lluvia de sus ojos empaparme, men Yeah, es el Wener con el Soviet One Esto se llama arte abstracto Yeah, yeah, yeah Bienvenido 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 Vivo para alucinar y para alucinar escribo Mientras pienso en otro verso, ve conectando ese micro Textos han quedado escritos desde el pasado hasta hoy Mantienen firme mi confianza y mi esencia con mi convoy Solo plasmando palabras me queda claro quién soy Un bilbastaco del diablo enviado a la tierra por Dios Escucho mi voz flotando sobre aviones de papel Miles de ideas volando hacia el horizonte aquel Mientras una nueva historia brota de cada neurona Siento que vida es muy poca y no podré narrarlas todas Sobreviviente de modas ganando mi propio pan Con letras buenas comparadas con la Biblia o el Corán Soy ese bastaco, no sé qué hago aquí Me encuentro perdido y no sé cómo salir de ese infierno Donde mi refugio lo encontré en un cuaderno Estoy enfermo y no sé cómo escapar Muchas ideas flotan de mi cabeza y todas me gritan rap Me encuentro solitario, nadie entiende mis metáforas Están fueras de púlgura, de pura, pandón Donde soy su contenido, en este nido he sido frívolo Ídolo y llamo del hardcore por temor al amor Que causa el dolor y el sudor de mi frente Es el trabajo de un buen producto de mi mente Observo al universo al expandirse las galaxias Así se expanden mis versos cuando escupo mil palabras En las hojas del cuaderno en otoño se han secado Mis ideas son las libros desde hace varios años Varios años tuve daños y estragos que ocurrió el verso Mal viajándome entre líneas poniéndole mucho esfuerzo La ideología fue coherente Nadie pudo entender la ideología de estas mentes Los golpes en la vida me han querido tumbar Las frases y palabras esas son mi bienestar Respirar ¿Para qué? Si vivo estando muerto El dolor de mi alma carcome este cuerpo Los golpes en la vida me han querido tumbar Las frases y palabras esas son mi bienestar Repirar ¿Para qué? Si vivo estando muerto El dolor de mi alma carcome este cuerpo Por los golpes en la vida me han querido tumbar Las frases y palabras, esas son mi bienestar Respirar, ¿para qué? Si vivo estando muerto, el dolor de mi alma cargóme este cuerpo Este cuerpo se desvanece al tic-tac del reloj Los besos de mi amada son los que Judas me mandó Vida, perdón por descuidarte tanto Y no seguirte el rumbo como lo hacen demasiados El humo del cigarro envuelve mis pulmones Una pluma y un papel y miles de emociones Sensaciones al contacto con tu piel Ya perdí la esperanza, perdóname mujer Si yo soy al que amabas el amor Es solo una palabra que dice tanto y que no significa nada La esperanza la he perdido junto a mi corazón Que ya falleció, se encuentra extinto Y solo vive inspiración de las emociones Solo le queda sufrimiento y dolor Los golpes de la vida y trastornos desde epicureísta Que ya no creen el amor Que vive esperando a que llegue la muerte Para que le dé lo que tanto prometió Lo que tanto prometió Los golpes en la vida me han querido tumbar Las frases y palabras esas son mi bienestar Respirar para que si vivo estando muerto El dolor en mi alma carcome este cuerpo Los golpes en la vida me han querido tumbar Las frases y palabras esas son mi bienestar Respirar para que si vivo estando muerto El dolor en mi alma carcome este cuerpo Carcome este cuerpo Y había seguido el rastro al tiempo y así ayeres lo perdí También se fueron mi esperanza y esas ganas de vivir No me hablen de la fe y mucho menos de la confianza La cual me ha dejado de luz Esperando a fe con ansias No busco ni otorgo el perdón Menos refugio en algún Cristo Veleo por lo que no tengo más No por lo que no he visto Analizando antes de hablar y de actuar Por eso es que escribo Y ser hipócrita egoísta con el resto no va conmigo Llevo conmigo cargando un par de vacíos Uno bombeando la sangre y otro a altura de mi ombligo Junto a una sonrisa ambigua que pocas veces me pinto Con la cual me acerco a lo que sueño y me mantiene vivo Caminando sobre el mundo dando pisadas enormes Sabiendo que al nacer muero en el infierno de estos hombres Lloro gritos, grito lágrimas Siempre buscando un por qué y dónde Es que se encuentran las respuestas al otro lado Del agua o del espejo que me tienta Matará la hipocresía que me sigue hablando contenta Soledad Porque me has dejado solo Extraño tu compañía y todo lo que hacíamos juntos Mientras no observabas beber aster Cerrando mis ojos que reflejan un dolor interno En mi infierno propio Donde mi epicureísmo disfruta del placer que odio Del placer que odio Los golpes en la vida me han querido tumbar Las frases y palabras esas son mi bienestar Respirar para qué Si vivo estando muerto el dolor en mi alma carcome este cuerpo Los golpes en la vida me han querido tumbar Las frases y palabras esas son mi bienestar Respirar para qué Si vivo estando muerto el dolor en mi alma carcome este cuerpo Los golpes en la vida me han querido tumbar Las frases y palabras esas son mi bienestar Respirar para qué Si vivo estando muerto el dolor en mi alma carcome este cuerpo Los golpes en la vida me han querido tumbar Las frases y palabras esas son mi bienestar Las frases y palabras Cuando se muere por amor se llenan los vacíos del alma Pero si el amor ya está muerto Se muere la esperanza Por esa misma tangente que ya sea el vacío latente Donde la vida le dio la espalda al preferir la muerte Hoy No carga con la misma suerte Aunque ha intentado ser fuerte Su fuerza hoy es invisible Dirigió su dirigible Si a tu silueta entendió que su exodo de sentimientos van hacia un alma y tangible Enosado hace unos días que su salud ya flaquea y su travesa en los sanos de alcohol se ha vuelto una odisea No ha vuelto a ver esa playa donde la pasión lo espera Y su naufragio trae sufragio que ha sosegado a la bestia Quien lo obsequia un nuevo día perpetuando su paciencia Con una edad de tercera ha vivido su adolescencia Añorando ese paraíso que le toca por herencia Y del cual fuimos desterrados por castigo de una hembra En este mar de tristezas veo como se ahogan los sueños de lágrimas y marea Mareado por las vueltas que le ha dado la vida Aunque le ha puesto empeño caminando de su vida Aunque no hable de su vida se le nota en la mirada Esas ojeras enormes cicatrices en su cara Extraña tiempos de antes y un extraño se refleja En su espejo tiene una mueca triste que a muy poco se enseña Enseñazos ha tenido al pasar de su historia Y al palpitar de los sueños que están en otra órbita Más que vomitar mariposas cada noche y cada tarde Lágrimas se hacen derroches Aún no sé a dónde es que voy Hoy estoy perdido a causa del alcohol Crucé la línea y no sé de quién soy Bondado o malicia en mi entorno Así suena esto, es el colegio de rimas En Lethal Records, así suena Si abrieron mis ojos y pude ver el infierno Mi cuerpo era polvo en el futuro de los cuerdos Los cuervos que me creaban trajeron a Pandora como mi primer obsequio Pero no me sorprendí al ver morir mis recuerdos El lodo de tus ojos solo ensucio mi camisa Mi sabiduría se convierte en melodía Al escuchar un beat del régimen Alegrías frían a mi soledad Pero más tu compañía La vía de este tren que me brindo armonía El humo de mis pulmones No es lo que mi madre quería Pero qué le puedo hacer Si tengo un coraje de corazón Ya no palpita Entra en la superficie sin importar el peligro Sabiendo de riesgos altos algo falto de sentido Estando cerca de las llamas que apaciguan el recuerdo Vi un destino torturado, cercenado, mudo y ciego ¿Y qué más? Si me olvido a vitalíneas Y escribo para olvidar que tu recuerdo me mutila Y si los ojos son las puertas del alma No descansaré en tocarlos con el fin de que salgas Mi rap intervención quirúrgica sin anestesia Escritor culinario de rimas crudas que aprecian Ante un público apacible al que le alegra mi tristeza Dando igual lo que yo sienta no sentir nada por ella Es cotidiano para mí sentir que el alma me desprecia Cuando cada noche sale de mí vuelve descontenta Ya de visitar ideas sepultadas en la conciencia Y tener que volver al alba por reproches de la inercia Por reproches de la inercia Es lo que miran felices esos ojos del alma ¿Por qué se exalta tanto la excitación del karma? Los sueños mundanos utópicos viven en la almohada Y morirán sobre estas líneas caducando un mañana La pluma mueve mis palmas mientras mi mente le edita Mientras me buscan las almas mi ente solo medita Que el cielo se derrita para que yo pueda entrar Y que la vida ya no siga ya me duele respirar Hoy les cambiaré el camino como lo hizo el don del cielo Y les escribiré el destino directos al don del suelo Las extremidades no me servirán de nada Así que mejor se las dejo pero me llevo las palmas Lo demás lo consumiré el vacío Lo que carga pa' la madre en el vientre duro y frío Me río de esa multitud de enfurecidos Que no quieren perder conmigo pero perderán la vida Este no es asunto para tomarlo con calma Así que me paso de listo y quitaré trabajo al karma Bamba, ya les llegó su psicosis a causa de mis letras Y sin metras les doy dosis Desde que emprendí el camino mi vida aquí ya es distinta Ya que no sé mi destino mi vida es toco a la pinta Si te juntas con lobos aullar dicen que aprendes Yo me junté con locos por eso soy un demente Mi mente es diferente y no conoce de barreras Un escritor sin paz compartiendo sus penas Nada me llena solamente un beat vacío Llegué a la conclusión que estoy más muerto que vivo La vida es solo un ciclo que yo miro pasar Pero pasa tan lento que ya no puedo más Busco la cama en una planta quincinero El humo flota, deja de existir el tiempo Le canto al viento, pues él solo me escucha Quedé atrapado en los ojos de Medusa La vida es dura, yo más bien lo llamo hardcore Tan hardcore como Dios, existiendo y no escuchando Yeah, existiendo y no escuchándome Es lo que miran felices esos ojos del alma ¿Por qué se exalta tanto la excitación del karma? Seños mundanos utópicos viven en la almohada Y morirán sobre estas líneas caducando un mañana ¿Qué es lo que miran felices esos ojos del alma? ¿Por qué se exalta tanto la excitación del karma? Seños mundanos utópicos viven en la almohada Y morirán sobre estas líneas caducando un mañana Yeah No, ya no te veré más Pues me morí por dentro y no pienso regresar No, ya no te veré más No, ya no te veré más De tu capacidad para poder amarme Necesitarme De querer verme De apoyarme Hasta en mi más triste día De merecerme Solo un fuck te merecías Tuve un sueño, juro que fue pesadilla No dejo nada bueno, pero me sentí tan bien Hoy esa misma pesadilla Es la que en sueños me mutila Y cuando me despierto noto que no hay nadie Es esa triste sensación El estar solo En el momento En que menos lo indica Es ese mismo ambiente Que ya no encuentras a nadie Y por más que buscas No hay ni quien te explica No, ya no te veré más Pues me morí por dentro y no quiero regresar No, ya no te veré más Pues me morí por dentro y no quiero regresar No, ya no te veré más Pues me morí por dentro y no quiero regresar No, ya no te veré más Pues me morí por dentro y no quiero regresar No, no, ya no te veré más Y por más que sobra de un alma Capturada en mil fotos Fotos que tuve contigo Y que tú has de tener con otros Mientras guardo todo el mundo En la estantería de mis ojos Volviendo a la verdad acróbata Para juzgar mi entorno Buscando curar mi alma Por medio de los sentidos Hallando en el placer mundanosa Nacional o ambiguo Donde la palabra siempre calcina Los pies de este ánimo Así es dictada De una boca femenada del diablo Ese mismo que ayer me enviaron Bajo miradas de encanto Donde corneas las cegadas Por el cronos del pasado Han despertado al atrapado A bárpados medios cerrados De tener que detener Un balbuceo bajo esos labios Entre dientes pide una redención A gritos callados Donde los ruidos muertos Torturan oídos de paganos Pues el infierno no castiga Pues el infierno no castiga Que no tiene pensados Y se queda por sus instintos Entre fariseos y esclavos No, ya no te veré más Pues me morí por dentro Y no quiero regresarlo No, ya no te veré más Pues me morí por dentro Y no quiero regresarlo No, ya no te veré más Pues me morí por dentro Y no quiero regresarlo No, ya no te veré más Pues me morí por dentro Y no quiero regresarlo Yo vi plata que un pirata robaría Ese cofre del tesoro que mi alma enterraría Con el polvo del cosmos que cubría con su manto El llanto ciego de sirenas con su canto La lluvia que me pinta mariposas en el suelo Mi consuelo fue un anzuelo delicado como el cielo Rompimos el juramento con ron y tabaco Nuestros labios sobre el cuerpo Vi cuervos devorando sentimientos Yo ya no recuerdo nada, solo escucho las notas Esta carta que encontré en mi testamento Que decía es la realidad de aquel que murió por dentro De aquel que murió por dentro Que aún sigue de pie pero se encuentra muerto No, ya no te veré más Pues me morí por dentro y no quiero regresar No, ya no te veré más Pues me morí por dentro y no quiero regresar No, ya no te veré más Pues me morí por dentro y no quiero regresar No, ya no te veré más Pues me morí por dentro y no quiero regresar No, ya no quiero regresar Estoy perdido entre las cosas que me abruman Busco mil compañeras y solo encuentro una pluma Me quemo en el exilio y antes de que me consuma Mis neuronas mueren lento mientras las letras me exuman Y a veces siento que aún estoy perdido Que nadie toma en cuenta el momento de mi partida Y a veces pienso que aún no me he encontrado Y volveré a verme en rostro hasta que Dios cuentas me pida Enfermedades entre líneas me atosican Mi corazón vive preso desde el día de tu caída Pienso si he de matarme más yo valoro mi vida Tu confianza no valoraste lo que conmigo había Y ahora sí cayó las palabras importantes Como decir que un te amo se convirtió en te quería Facciones en mi rostro feliz ya no son constantes Mientras vomito emociones que por dentro confundía ¿Por qué putas a mí me pasa todo esto? Traté de ser diferente y me trataron como al resto Ahora inseguro escribo lo que vivo en mi contexto Pues ya nada es lo mismo desde que tú haces lo incorrecto Me pregunto si hay valor al sacrificio Sacrifico mi valor por regresar a los inicios Cuando veía tu rostro teniendo ojos cerrados Y hoy no adivinas que pienso por mi rostro destrozado Corazón extinto realidad que ya no encuentro Corazón extinto sentimientos que se han muerto Corazón extinto porque decidí enterrarlo lejos en el horizonte Donde no pueda dañarlo Corazón extinto realidad que ya no encuentro Corazón extinto sentimientos que se han muerto Corazón extinto porque decidí enterrarlo lejos en el horizonte Donde no pueda dañarlo Buenos días esperanza perdón por haberte olvidado Lo que pasa es que problemas me tenían ocupado Recuerdo que prometiste que nunca te alejarías Poco a poco te alejaba sentía que no me querías Dejé de tenerte cuando sus labios me engañaron Tú eras mi mejor amiga y no estabas a mi lado Esos consejos tuyos yo nunca recibí La noche es fría y no te encuentras aquí Quise regresar el tiempo cuando estabas contigo Pero perdí esperanza que era mi mejor amigo Perdí esperanza que era mi mejor amigo Perdí esperanza que era mi mejor amigo Que era mi mejor amigo Corazón extinto realidad que ya no encuentro Corazón extinto sentimientos que se han muerto Corazón extinto porque decidí enterrarlo lejos en el horizonte Donde no pueda dañarlo Corazón extinto realidad que ya no encuentro Corazón extinto sentimientos que se han muerto Corazón extinto porque decidí enterrarlo lejos en el horizonte Donde no pueda dañarlo Corazón extinto 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 ¡Suscríbete al canal! Un dolor interno con letras en mi armadura hecha por hojas del cuaderno acompañado por bolígrafos con armas del infierno Regresado, bautizado por algunos, terror lírico, lejos de ser un ensi, un poeta de esos púlicos que satisfacen un público cegato y estúpido Yo estoy aquí para hacer cambiar este mundo en qué dolor, tampoco estar dentro de lo que llamas escena Prefiero estar viéndolos caer provocando vergüenzas con letras que no construyen y solo pierden esencia Volviéndolos predecibles con flos bastos de anorexia Cada vez catalogado por muchos como ortodoxo por los métodos que utilizo al asquear lo que es hermoso Donde las cosas son casos perdidos bajo estos ojos que observan gritar un mudo ahogándose en este vil pozo Regresé al país de Alicia buscando mil maravillas consiguiendo misteria atada a un gancho en las costillas Recordé pensar mañana mientras ayer me olvidaba teniendo lucha constante el día de hoy cada semana Sigo manteniendo el luto a esa sonrisa que perdí más con esta vida que se aferra que ya no vuelva a mí Quitando lo que no tengo y me hace falta pa' vivir perdiendo lo que no he encontrado por años dentro de mí No, 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 este mundo es así y no puedo salir de este castigo No, 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 aún no sé por qué y no quiero saber más de este camino También sé dar vergazos más nadie quiere escuchar algo de lo que ya hablan todos y a poco suele pasar Peleo por tener algún y al bienestar que no he tenido más nunca en el nombre de alguien que ya se perdió en mi olvido Siempre suelo soñar sueños con los párpados abiertos volviendo mis pesadillas Vida real cuando parpadeo sobre un castillo sin óptico que mantiene despiertos mis demonios internos que viven para verme muerto No creer en nada es la mejor de mis creencias más le pongo mi vida al hip hop en esta letra impresa Apoyado en esta mesa podrida como la mierda cual espíritu polímico que este ánimo detesa Tomando nuevos capítulos a esto que llamo vida restando días este cuerpo que está en huelga de alegría Escribiendo versos caníbales sobre líneas vacías que dan gran tinta cada vez que el bolígrafo está cerca No, 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 este mundo es así y no puedo salir de este castigo No, 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 aún no sé por qué Y no quiero saber más de este camino Es el subjetual, es el colegio de renuncio Completo al recorso, ardea su tracto No, 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 no Adiós, 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 adiós Adiós esperanza, sé que es momento de tu partida Te tuviste que marchar para que se abrieran las heridas Sé que llegas y te vas, ya no te quiero cerca Que la cerca que nos separa del jardín de la amistad Está bien puesta, después de la apuesta Ya no quiero más apuestas, ni preguntas sin respuestas Porque te quiero a mi lado, pero no te quiero cerca Te puedes marchar, te dejo la puerta abierta Amplienta mi compañía de soledad Te pide que te alejes sin la ilusión de que regresarás Pues me has engañado tanto que ni en ti puedo confiar Sus labios me envenenaron y mis mariposas ya no pueden volar No pude rescatarla en aquel puente de marco Donde hoy reposa sepultada bajo la materia gris Que permanece en tonos blancos inexorables Al fin un paraíso masoquista, va hijos de color carmín La vida le sonrió, más yo sabía que algo te amaba Ella trató de sonreírle, más predijo su jugada Contrarrestando su ataque, lleno su entorno de lágrimas Volviéndome pero por dentro al no encontrarla ni una vez más Esta esperanza está sufriendo de síndrome de diógeno Coleccionando recuerdos inservibles una y otra vez Se fue, lo que la población conserva Y no hablo de la fe, sino de una esperanza muerta Hoy me dedico al placer, mientras se pudre mi alma buena Y sé que un día lo pagaré, cuando conozca la vergüenza La esperanza regresa al vacío que tanto atormenta Un amor propio por las culpas que me causa la tristeza Adiós, 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 adiós Es la JBL en los controles, con el Soviet One, el Wenner Este disco es el doble A, arte abstracto Tengo una enfermedad que me devora por dentro Es difícil de curar, pues se llaman sentimientos La vida ha sido dura, lo tengo que aceptar Nunca entregues más de lo que te dan La vida está en tus manos como agua se escurrirá Tu cuerpo solo es polvo en el desierto de la infinidad Valora lo que tienes, no seas uno más La paz viene con guerra, de luchar tú eres capaz Yo he perdido mi vida por ganármela trabajando Alimentando este cuerpo que alimentara los gusanos Somos arrieros perdidos que están buscando el ganado Y sé que un día volveré a verte en este camino que andamos Este exodo me ha traído a la calzada de la amargura Si quieres saber la dirección, toma un papel y apunta Glorieta de la tristeza, donde soledad se junta Esquina portal del silencio y por el exilio pregunta Solo son cenizas de mi cora, lo que se lleve el viento El tiempo se devora, aquello que yo siento Esperar esperanza, que es lo único que queda cuando ya no queda nada Hay veces que la vida no te paga como debe Y debes desorreír aunque no es lo que tú quieres Aunque no es lo que tú quieres Tengo una almohada de plumas que escriben sobre esta mente Encarcelando las letras sobre líneas que se hacen fuertes Que despiertan mis sentidos y hacen sangrar en mis dientes Esa tinta que me embrega y que expulsa versos coherentes Un demente de mente avanzada que nadie comprende Un escritor que en el primer segundo sueña que se muere Yo le juré a la muerte que nunca firmaré a mi epílogo Más entendí que los nunca siempre se hacen efímeros Que consumo el humo, que consumiré el consuelo Una gran satisfacción en esta mañana sin sueño Puse el empeño para ya no regresar Y arrepentido, pude volver como el dueño De los sentimientos muertos que abandoné en la combi Y el hecho de no dormir, no me convertiré en zombie Vi mis órganos sangrar al sacarlos de mi pecho Ahora cargo con fisuras marcadas por todo el cuerpo Converso con versos inversos que guardas bajo tu pecho Y sé que comprender el mundo es estar perdiendo lo cuerdo Estoy de acuerdo, no recuerdo nuestro acuerdo y me hace mal Esta es una carta sin título escrita en ningún lugar Reguna en que una mirada dice más que mil palabras Más el silencio que escuche de tus ojos mato mi alma Resuélveme esto, dime en qué parte de ti habito Haciendo hacia la izquierda de tu pecho Hacia debajo de tu ombligo Hoy ya no siento la pasión que brotaba de los de amor Pero sigo en búsqueda de todo ese placer mundano Castigando mi alma rota pues ya no creo en el amor Hoy soy un epicureísta que no tiene corazón Hoy ya no siento la pasión que brotaba de los de amor Pero sigo en búsqueda de todo ese placer mundano Castigando mi alma rota pues ya no creo en el amor Hoy soy un epicureísta que no tiene corazón Hola mujer, espero no estés ocupada Pues vengo a quitarte el tiempo de una manera muy sabia De lo que me propusiste de tomarte la palabra Ya que hoy ha despertado mi apetito hacia tus ganas De quedarme en tu entrepierna postrado sobre tu cama Antes ala de este pecado donde nos atan las sábanas Así es nena, quiero matarte de placer Acariciar tu paraíso para saciar nuestra sed Y danzar al ritmo del fuego que converge en nuestro ser Alimentando a nuestra bulla en un adagio que hace bien Aunque me aleje de tu lado cuando empiece a amanecer Hasta el próximo plenilunio en el que te haga mi mujer Mientras disfrutemos la noche guiándonos por el vaivén Vamos, ve, quiero que aprovechemos la velada Pues mañana amaneciendo partí de por la ventana Te dejo un beso en la mejilla y una nota en palmohada Hoy ya no siento la pasión que brotaba de los teamos Pero sigo en búsqueda de todo ese placer mundano Castigando mi alma rota pues ya no creo en el amor Hoy soy un epicureísta que no tiene corazón Hoy ya no siento la pasión que brotaba de los teamos Pero sigo en búsqueda de todo ese placer mundano Castigando mi alma rota pues ya no creo en el amor Hoy soy un epicureísta que no tiene corazón Perdón por no ser lo que esperabas Perdón hoy tu cara no te salva Solo era una noche más Para el que ya no cree nada y nada Siento por ti No es que no te quieres Porque dejé de sentir y para qué Decirte un falso te amo Si el amor es el dolor del masotista humano Aquí es raro porque dejé de querer El placer y la felicidad no lo encontré en una mujer Aquellos besos que me dabas me hacían suspirar Perdóname nena solo quiero disfrutar Tocarte, tocarnos hasta hacerte levitar Y que mañana despiertes y ya no me encuentres más Sin que te preguntes qué es lo que ha pasado Pues hoy vivo riendo y disfrutando Grabando y estando con mujeres Que se convierten en infomanas Estando a mi lado Hoy yo no siento la pasión que brotaba de los teamos Pero sigo en búsqueda de todo ese placer mundano Castigando mi alma rota pues ya no creo en el amor Hoy soy un epicureísta que no tiene corazón Hoy yo no siento la pasión que brotaba de los teamos Pero sigo en búsqueda de todo ese placer mundano Castigando mi alma rota pues ya no creo en el amor Hoy soy un epicureísta que no tiene corazón ¡Suscríbete al canal! 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 2-0-1-4 Tu pesadilla es pesada, como mi mirada Hoy sueno en sueños, dueños de nada Criticando al rapper, sin saber de palabras Solo hablan de amor y de competencia La esencia de esta escena, solo escena Pues estás metias, no creo en indirectas Hablen detrás, letras que no me llegan Raben, solo rima sin sentido de nada Y no es después de las gracias Me da ansia, no demencia La presencia de sus farsas no es karma Es la venganza de los que tomaron armas De los que tomaron armas Seguiré haciendo rap, hasta que llegue a la tumba Si retumba no es mi culpa, es una bomba verbal Mi vida se resume solamente en la escritura La tiradura, letras crudas, igual a hip hop real Bienvenido a mi colegio, rimar es mi defecto Hacemos estructuras que derribarán tu templo Con el beat me conecto, clavándome en el tempo El tiempo pasa lento cuando voy a fumar Cada día menos cuerdo, me siento en desacuerdo Y mejor me desconecto de esta sociedad Solo mira, como lo hago con destreza Soy francotirador, toma el tiro en tu cabeza Yeah, toma el tiro en tu cabeza El terror erico escupe blasfemias en el colegio Así es normal sonar letal implementando nuevos récords Podría presentarme y decirles que no soy nadie Más aquí nadie es perfecto y eso me impulsa a ser alguien Me cuesta morirme en la línea de cada ataque Ahorcándome con el cable del micro a la hora de grabar He llegado directo al cementerio de elefantes Culpable a los de la luna por traer un nuevo cadáver Me sobe en poner, pronto pone reflexiones en canciones Aspirando a aspiraciones de renglones sin funciones Soy un enfermo detílico añorando por salud Aunque cada vez que la nombre me acerque a un vil ataúd La vida loca, hoy la sigo viviendo Desde los 12 años en el rap voy ejerciendo Escribiendo con criterios, soy experto en este juego Pues seguir improvisando hasta que me quede viejo Pensando muy bien, convertirme en homicida Para ahogarte entre mis versos y en el licor de mi tinta Por eso recordé las palabras de mi madre Cuando cruces la puerta, que Dios mío te acompañe Hago arte muy extensa, poco sentir mis trazos Cuando sigo improvisando, la gente me mira extraño Soy como Picasso, mi rap es muy abstracto Seguiré elevado como el humo del tabaco Rap, rap, mi religión en mis canciones No me hace perder la fe y le hago mil oraciones La falta de inteligencia, tú lo haces llamar un lío No es para cabezas, juegas, pero llena mi vacío Estaba pensando en maneras de cómo volar Imaginar, ando más allá, ando más allá ¿Y qué? ¿Y qué me dice? Resiste, insiste, quisiste ganar tu lugar Mi mano y mi pluma, un compás de buenas notas La tuya un juego de manos, lástima que tu papel no le ganara esta roca Ese sonido bajo a tu oído pone estilo Ahora cuenta con colegios, así que ponte a escuchar lecciones a domicilio Estamos conectados con estados, con estados, con esclamos Que te dicen aquí estamos Lo que un día te entregue a ti no se lo puedo dar a otra Y no porque lo tengas tú pues se apartado de tu cora Sino que regreso a mí pa' pudrirse por si las moscas Y vivir preso de mi pecho pa' morir en las hojas Lo que un día te entregue a ti no se lo puedo dar a otra Y no porque lo tengas tú pues se apartado de tu cora Sino que regreso a mí pa' pudrirse por si las moscas Y vivir preso de mi pecho pa' morir en las hojas Buenas noches, quiero decirte tantas cosas Soy el que brinda palabras en un puño de rosa Cansado de regalar flores, mujeres ya no las quieren Dolores sin malos tratos es lo que hoy en día prefieren Te cansaste de volar nena, nunca aprendiste Es porque tú quisiste a las alturas le temiste Comienzo a escuchar tu voz, hoy solo en mi habitación Pero lo único que tengo es el beat y media canción Dime, que fue de ti, dime, donde te fuiste Dime, si siguen contigo las palabras que dijiste Me compartiste, solo un poco de tu tiempo Yo quise darte mi vida y hasta mi último aliento Y lo siento, si es que ahora tú me necesitas Y no entiendo, el motivo de tu visita Se me está doyendo el tiempo, tanto que ya no estoy cuerdo Ya son tres de la mañana, ahora sé por qué te recuerdo El mismo loco, el mismo hombre Que recuerda cada noche ese tierno sobrenombre Que decías al oído, cada que detrás llegabas Apañado de tu rocío, cada que tú me abrazabas Quiero saber de ti, quiero saber dónde estás Me abandonas en un país llamado nunca jamás Soledad me está matando, quiero volver a temerte Pero ahora me doy cuenta, nunca jamás volveré a verte Lo que un día te entregue a ti, no se lo puedo dar a otra Y no porque lo tengas tú, pues se ha apartado de tu cora Sino que regreso a mí pa' pudrirse por si las moscas Y vivir preso de mi pecho pa' morir en las hojas Lo que un día te entregue a ti, no se lo puedo dar a otra Y no porque lo tengas tú, pues se ha apartado de tu cora Sino que regreso a mí pa' pudrirse por si las moscas Y vivir preso de mi pecho pa' morir en las hojas Enrió sus ojos café y se los quiso beber Después de probarlos ya no pudo dormir otra vez Sus sueños se perdieron junto con la confianza El perder el sueño, el hambre y la esperanza No sé si pueda querer por las mentiras de una mujer Las palabras de un amigo nunca las terminarás de conocer Las palabras de mi madre siempre hay que perdonar Pero no es lo mismo perdonar que tener que olvidar El pasado y todo el daño en verdad ya no sé Si el amor es del dolor del masoquista humano Nos gusta sufrir en el momento de amar Es un juego en el que a nadie le toca ganar 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 Y entregoan que la madurez no llega con los hijos Ni en la sangre, en tu entreferno, o tras de tus senos crecidos Sino en la materia gris que se esconde bajo tus risos Que en tu caso crono habita, al menos no la he conocido Lo que un día te entregue a ti, no se lo puedo dar a otra Y no porque lo tengas tú, pues sea apartado de tu cora Sino que regreso a mí pa' pudrirse por si las moscas Y vivir preso de mi pecho pa' morir en las hojas Lo que un día te entregue a ti, no se lo puedo dar a otra Y no porque lo tengas tú, pues sea apartado de tu cora Sino que regreso a mí pa' pudrirse por si las moscas Y vivir preso de mi pecho pa' morir en las hojas Yeah, es el Soviet One, es el Wenner Es el Lope, Colegio de Rimas Letal Records Arte abstracto Yeah 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 ¡Gracias! Con la fuerza de un guerrero Con la mente de un soldado Con un corazón desecho pero con el rap a un lado Contente entre las venas Un pensamiento malvado Con tres posibles respuestas y un problema no planteado Son más de mil problemas Una simple solución Continuar para sufrir o sufrir por un adiós Aunque sé que yo no tengo el valor De acabar con mi existencia Y despedirme de tu voz Cuando siento que no puedo El sonido vuelve a mí Son latidos de mi pecho que no me dejan morir Son las voces de demonios que me dictan que escribí Es un jodido planeta que no hace más que mentir Y aunque todo vaya mal Hay algo que me levanta Yo no me puedo rendir No sin antes dar batalla El coraje de mis letras Hacen que la llama sarda Mi condena es el infierno Donde mi alma está guardada Pero eso no me detendrá A mi destino ya está escrito Ni tu Dios ni Satanás Saran que si relojito Si mi voz es la verdad El principio del infinito Es el canto de la muerte Puedes llamarme anticristo Y yo sigo El inframundo me espera Yo no espero la esperanza La esperanza que me espera Con un sonido caliente Con el que quemo cabezas Es el colegio de rimas Poniendo tu condena Puño de diamantes Que evoca del cielo Hilo de las almas Capturadas sin hielo Dolor de las madres Como las notas sucias Manchados de sangre Con dolor y angustia Pinto de tus labios De paradoja Espíname con pétalos De las rosas rojas Cruzaré el portal Para llegar al higo El suicidio es el exilio De la vida y de un suspiro Pero escribo en un papiro Mientras miro por la ventana Y al cerrar los ojos En mis sueños Yo ya no encontraré nada Ya no encontraré nada Porquería comenzando Da inicio al ataque Imponente con mis rimas Cual dinero Un magnate Arte complicado Tu letras de catatumba Inspirado por el susurro Del diablo Detrás de mi nunca Vidas crudas Notas sucias Con fragmentos De mi cuerpo Levantan a mi lado Tantos me buenos consejos Complejos de inferioridad Por la culpa de una hembra Dejan dosis lúdidos El cuerpo de cualquiera El devastado En que quede con pensamiento Psicópata Toma la ráptima Con las rimas Esclávalas Rompiendo y venezan Culpas de el un buclar El beat El sonido máximo Es hora de cocular Atrofiado de tanta mierda Que se encuentra en el sistema Muerte cerebral Por cada toque de esa hierba Hígados podridos Por la culpa de esas perras El silónimo de amor Es abrir las piernas Colegio de rimas Y un bato independiente Venimos partiendo madres A vatos incompetentes Percibiendo que el sonido Que a su mente reparte Poniendo sentimientos Entre samples Observando como fluye La tinta en la libreta Donde plasma sentimientos Armonías tan concretas El silencio comienza a gritar Junto a un alma desamparada Que busque el bienestar Que la música pudo encontrar Entre sueños comienza a divagar Se busca a sí mismo Entre sus pensamientos Perde la noción Al ver pasar su vida En esos efímeros momentos Donde la noche es fría y camina Sin rumbo alguno Intentando recordar Aquel recuerdo que dejó olvidado Persiste entre la soledad Solamente son palabras Que salen de su boca Provoca bipolaridad Todo sucedió como un cuento Donde lo encontró al final Situaciones malas Habrá muchas Pero nada fue real Y después el filo de la guillo Que degolla las cabezas De los monaguillos tan sencillos Que quieren ser piezas en el juego Mi pluma será la batuta Mis brazos, mi volvía Provoca la orquesta Que la ejecuta Que nunca muere Que mató a la soledad Para poder saboreársela Y ver esa realidad Que escondía tras esos ojos De pupilas hilatadas Y la mínima ilusión De poder ver la realidad Dime que no tocaste La nota sucia Que dejé en el libro negro Al lado de la cena Dime que no la tocaste Mucho menos la leíste Porque de haber sido así Ya comenzaste tu condena Por eso rap, rap Ya comenzó la masacre Ven y prueba Misazona que te sabe Esto es muestra Pa' que veas Cuál es la clave Con supuestas Contradicciones De los que no saben La vida me consume Como el tabaco Un adicto Y la mente me ha encerrado En mi propio laberinto El tiempo pasa Sé que he ido envejeciendo Ya no cuento mis cumpleaños Para no ir envejeciendo Pues bien lo reconozco El pecado de este niño La mano que me masturba Es con la que me persigo Me he expulsado del paraíso Condenado esta vida A robar virginidad De la que nunca fue marido La ironía de todo eso Me llamo también Jesús Y la muerte de mi hermano Se convirtió en mi cruz Tras mi padre me susurra Y me sigue comentando Que jamás entrará en el cielo Porque quiere estar La vida De la misis Parkour In a letal house Associative Interaction Heavy white Demas del soft De la misis Y la muerte de mi hermano De la misis Y la muerte de mi hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!